Este es el lugar donde trabajo para ti, para tu familia, tu comunidad. Esta es mi capa, mi espada, mis triunfos. Lo que contamos aquí a veces duele, te duele a ti y a mí. Aquí mi voz cuenta tu historia. Somos Noticias Univisión Chicago. Tu gente, tu voz. ¡Gracias!